Adivina el escudo de fútbol, acá van a ya empezar a restar puntos, ustedes arrancan con 100 y a medida que van pifiando, esa media va bajando, ¿sí? ¿Estamos listos? Empieza los pulsadores, acá empiezan a competir con los pulsadores que tienen abajo Estamos inaugurando, estamos inaugurando, gracias a Tinchón y a toda la producción Yo tengo el máster, nadie te ha explicado cómo era el máster, ¿no? Esto ya tiene dos botones Pero escuchá, el primero que toca queda la luz prendida Por más que vos toques ahora, no se queda prendida No se queda prendida Entonces yo después cuando ya pasó el punto, toco acá, tú y reinicio Atención Yo ahora estoy de pie Claro, pero atención, que si vos tocas y respondés mal, restás, ¿eh? O sea, el que toca con responsabilidad Ok Mirá cómo me van a engrupir en este, termino con 35 puntos Primera adivina el escudo de fútbol, a ver cómo vienen Yo les pude darme algunas pistas Tres ayudas Tres ayudas Tres ayudas Bien, no sé si están viendo abajo que está el nombre del equipo Claro Bien Tenemos que esperar hasta que aparezca o... Radio play No, para No, para No, para, podría ser tranquilamente Podría ser, pensé que no quedaba, pero podría ser Pero es incorrecto Ah, ok Es incorrecto Y hay que esperar A ver Hay que esperar las ayudas ¿Eh? ¿Hay que esperar las ayudas o...? No, te podés tirar un tiro, lo que pasa que no es River Plate ¿La forma del círculo tiene algo que ver, tipo, o...? Sí Ah, pensé que iba a aparecer ahí adentro Ok Eh, uh A ver Eh... Vamos con la primer pista, por favor Oh, ya está de afuera Ay, boludo ¿Una pista más? Yo le voy a dar una pista No es un equipo argentino Ah, bueno, ya está esperando un equipo de primera, ¿no? Eh... Está solo, con Geira Y la última pista A ver si lo embocan Ah, ¿no hay más? Incorrecto los dos Aston Villa Estaba por decir que es de la premia, pero no, no, no Mostremos el escudo final Mostremos el escudo final ¿El escudo? Lo tenemos Ah, está Ya me lo hacía más el escudo Me lo hacía más el escudo medio cuadrado Aston Villa No, 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 no sé ¡Kiberplay! Claro, pero, pero Yo pensé que tipo... No, pará Igual Atención con el siguiente escudo No es un equipo argentino Yo arranco ahí ya, tirándoles Es una forma bastante particular Está cerca El país Eh... ¿Es español? No Es un equipo sudamericano Oh Bien Vamos con la primer pista, ProDu También es River de Uruguay No me vayas a tirar mucha pista, maestro, eh Esta es la primera pista Esta es la primera pista Ok Y la otra pista que tenés es el nombre, ¿entendés? El nombre abajo, las letritas La cantidad de letras ¿Cuántas pistas hay? Hay dos pistas nada más Yo te los voy a ir ayudando Acá relájense un poco Que la onda es pasarla lindo Vamos con una pista más Atención, una pista más, eh Es de Uruguay La última Y acá terminó Eh... Minero Minero Respuesta final Respuesta final Punto para Pimpe Porque es Botafogo ¡No! ¿Vos me es punto? Sí, me es el león Mira vos, la concha No, la cara de Pimpe Es un me, punto El divinero no es una idea, ¿eh? Es algérico, Minero Claro, qué pelotudo Claro, es algérico, Minero Soy un pelotudo Igual te quiero decir algo, Pimpe No sumaste, punto El resto, vos no sumaste Atención con este equipo Equipo europeo Equipo europeo Equipo europeo Y voy a tirar Equipo italiano ¿Sí? Pará, creo que Equipo italiano ¿Se la jugó? Yo estoy entre dos No, pará Ahora creo que Ahora creo que estoy Ay, la puta madre Señor Juaco Su dos está activada Sí, está bien, no, yo vengo Yo vengo, yo vengo No, entra Sí, entra No, no, no Señor, no entra No entra No entra Yo estoy No, no, no Está al burro del papel Pregunta ¿Se tiene que decir el AC? No No, no, no No, no No, no Me lo tiró, boludo No, no, no Te pregunté cómo está la semana Una vez Una vez Una pista A ver, una pista Una pista Arriesgo Pasa que ya perdí Podés seguir restando No, no me entra No, este pie es increíble Una pista más y la última La de Juventus Estaba convencida Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo El Bolonia Exactamente El Bolonia El Bolonia Muy bien ahí escondiendo el chat La gente de Produ Le iba a decir por ahí hecho el chat Bolonia 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 Atención Primera pista Vamos directo a la pista 2 Produ Este Creo que es Rosé No, no sé Este equipo es sudamericano Entonces no lo sé Este equipo es sudamericano Más precisamente De Chile Como dijo su amigo Como sabe, boludo De la puta madre, man Conozco dos equipos Chicos, yo tengo miedo Del puntaje que se van a comer hoy Me parece que no va a ser Tarjeta de oro Hay una impresión de plata No, se hace Joder, po No, no ¿Cuántos vamos a perder? ¿Tres puntos cada uno? Yo quiero un poquito más No, no Yo te diría que estamos A los 90 ya ¿Se pierde a un punto? Sí, se va a perder a un punto No, a 90, ¿no? Si no pasaron Igual, igual Los noto muy cocoritos Recuerden que el puntaje Lo pongo yo Te pido mis disculpas Te pido mis disculpas Tienes razón Tienes razón Lo damos por cancelado Y se comen una empanadita Le ganamos tiempo a la empanadita Y es una empanada Por un punto O sea, es Unión española Unión española Del equipo de Chile Sí, unión española Mirá lo que es el escudo Me quiero morir Y el que viene ahora es fácil El que viene ahora es fácil El que viene ahora Tiene Dos campeones del mundo Si mal no recuerdo Mínimo dos Creo que dos Señor, por favor, silencio Dos campeones del mundo No Equipo español Cinco No, pero no entró a Sevilla Y no se le escudo a Sevilla No Cuatro Tres Dos Uno El puntaje se va a estar Siendo el shot Pará, pará, pará Porque si hay otra pista más Lo podemos llegar A ver, a ver Pista, pista Banco, banco Pará, pará Los pibes fueron a... Escuchame Lo vi en tus labios, pimpe Lo vi en tus labios Lo vi en tus labios Hiciste... Eh... ¿Jugó contra el Barcelona? Juega contra el Barcelona Juega contra el Barcelona Eh... Salieron uno a uno Los fui a ver a la cancha, boludo Te lo juro por mi mamá Los fui a ver a la cancha Cuando fui con los pibes Eh... ¿Cómo sale el hombre? Eh... Es... Te doy una pista No, pará Es el... Venís bien Eh... Salió uno a uno, boludo Le anularon un gol al Barcelona No, no, no Le anularon un gol Sí, lo vi, boludo, en la cancha Eh... Barcelona versus... Barcelona versus... Sí, Betis Algo así Sí, Betis Correcto, correcto, señor Correcto Sí, señor Correcto Lo vi en la cancha Che, primer futbolista con emojis Atención, eh No, no, no No, futbolista con emojis ¿Quién era ese? Es el de la play, boludo Futbolista con emojis Tienen que adivinar ¿Quién es el futbolista que ven ahí, chicos? ¿Sí? Eh... Yo voy respondiendo ¿Hay pistas? Respondo sí y no No hay pistas Yo respondo sí y no ¿Sí? ¿Es argentino? Es argentino Y el nombre lo tenés que dividir en dos sílabas Messi No, sí Messi Correcto, Juan Sí, ahí, ahí, ahí Messi Cuando ves un mes Y como el tilde de sí Messi Cheto Cheto ¿Todo bien? Está bien, sí, está bien Está sólido Está sólido Dije, Messi Después conté la letra Dije, no, la una Está por decir Julián Álvarez ¿Por qué? Vi Julio y dije Bueno, más o menos va por ahí Pero el Álvarez ¿Dónde lo metes? Julián Álvarez Segundo futbolista con emojis Tienen que adivinar ¿Cuál es el futbolista que ven acá? La única pista que tienen los chicos De momento son las letras abajo Puedo preguntar qué es lo que está ¿Qué es lo que ves? Y yo te pregunto, ¿qué ves? Ah, bueno, parece que es un test de psicología esto ¿Qué es un psicotécnico? ¿Cuánto lo ha elaborado? ¿La concha de la madre? ¿Una tapa? Es un círculo Es un círculo Hasta la concha de tu hermano Es un círculo de un color Es un círculo de un color Va Griezmann Griezmann Ah, no toqué Claro, qué boludo Chao Nada, nada Está bien, está bien Tiene razón Tiene razón ¿Me puedes mostrar qué dice acá? Este fútbol ¿Qué dice ahí? Este fútbol ¿Tiki-tiki con quién? Es fútbol, juez Con cebas Correcto para Pimpe Es fútbol, juez Correcto para Pimpe Qué antifútbol que sos ¿Qué antifútbol que sos? Correcto para Pimpe Correcto para Pimpe Griezmann Griezmann Bien, bien Bien, bien ¿Estuvo sólido? Bien ¿O nos vamos cayendo un poquito? No, bien, bien, bien Es mucho más saludable que de Messi De Messi era mucho más fácil Bien Tercer futbolista con emojis A ver, adivinar ¿Quién es? Este futbolista Este futbolista es más cercano a nosotros Es Coco No, no, no Qué bien que está Pimpe No, la puta madre Sólido Sólido Estoy muy dentro Apareció la carita de bronca de nuevo Me quiere matar, eh Apareció la carita de nuevo La de Tera Pelo Tijera Bien 2-1 ya, ¿no? 2-1 Pimpe Tienen que adivinar Quién es el siguiente Futbolista con emojis Me mata Juaco Que toca Y después le faltan O le sonran letras Es increíble Correcto Juaco Correcto Juaco Correcto Empecé a contar Qué es Correcto Mi querido Juaco Vamos para Futbolistas mezclados Atención chicos Les quiero contar Que quedan solamente dos juegos El Futbolistas mezclados Y La Redonda Atención Futbolistas mezclados El tema de acá Va a ser Futbolistas mezclados Con streamers Arrancamos con el primero Reinicio impulsadores Por favor Y acá tenemos el primero ¿Qué es lo que hay que adivinar? ¿Cuál es el futbolista? ¿Cuál es el streamer? Los dos Momo y la doctora Martínez Me cuesta decirle que acertó un bustero No sé por qué Tengo ese problema Es fácil Correcto Momo y la doctora Martínez Vamos con el siguiente Bro Juanjo y Dimaní Ese es mi bigote ¿No? Ay amigo No tiene sentido Ese player Correcto El Juanjo Di María Ah no Se olvidó de Dimaría Este lo hicimos En el programa pasado Con Momo Y dije Lo quiero de nuevo Acá con Juaco Amigo Vangan Tienen que adivinar Streamer La cobra y el tucu correa La cobra y el tucu correa Por el pelo Reinicio en botón Porque es incorrecto O sea Hay algo que es correcto Hay algo que es correcto La cobra es Para mí es Martínez No, no Lautaro No, no ¿Lisandra Martínez? No El pelo de Lisandra Martínez No No Incorrecto Te doy 5 segundos No, no lo saco No lo saco No saco el pelo No sé quién es el pelo La respuesta Correcta Ah, ya sé quién es Boludo Decilo Es Eh 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 Está 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 Juega Eh Eh Ey ¿Pecela? No Enzo Fernández Enzo Fernández Enzo Fernández Amigo Te juro Por lo que dije Julián Álvarez no Enzo Fernández no No, ni me acordaba O sea Es raro verlo El pelo solo Pero Pero Habla Bien De verdad Ey Nivel de producción Que tengo aquí Estamos muy bien Estamos muy bien Y atención con el último Futbolistas Mezclados con streamers Tienen que adivinar Esta última dupla Sí A ver Si adivinan Quién está acá Eh Pará 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 Ey Yo quiero pedir respeto Porque se están cagando de risa en producción Soy el Ligo Martínez ¿Tocaste? Sí ¿Quiénes son? Eh Pimpe y el Ligo Martínez Correcto Claro que sí No Los ojos A ver la foto Se puede dar de vuelta A ver de nuevo Ey Tranquilamente Te lo podés cruzar por la calle Tranquilamente 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 Tranquilamente